En el uso de la palabra, la diputada Mónica Fein. Gracias, señor Presidente. Le pido a este cuerpo un minuto de atención porque en este momento vamos a saldar una deuda pendiente del proceso de atención integral de las personas, el acceso universal para aliviar el dolor y acompañar en el buen morir a lo largo de todo el ciclo vital y en todos los niveles y modalidades de atención. Quiero agradecer, señor Presidente, a los integrantes de la Comisión de Salud y Acción Social que impulsaron el tratamiento de esta media sanción que de no contemplarse en lo que queda de este año iba a perder por segunda vez Estado parlamentario en esta Cámara. Este proyecto tiene un objetivo que es garantizar el derecho al acceso a las pacientes y los pacientes a una prestación integral de cuidados paliativos acompañados con su familia, porque este proyecto de ley y el de cuidados paliativos piensa en las personas con sus afectos, su familia, su círculo social y familiar. Y cuando hablamos de cuidados paliativos hablamos de equipos interdisciplinarios que son capaces de atender para abordar los problemas físicos, psicológicos, sociales y espirituales que presentan a lo largo de su evolución en enfermedades potencialmente mortales y con énfasis en particular los que están al final de la vida. Señor Presidente, los cuidados paliativos hablan de una actitud humanizada de la medicina, de la compasión, pero basado en un método científico y hace en esta visión humanizada que todo el avance tecnológico que hoy exista no nos lleve a muertes intervenidas y a veces encarnizadas. Los cuidados paliativos piensan en las personas y no en las enfermedades y obviamente hablan de un cambio de paradigma donde curar y cuidar en este caso tienen el mismo significado porque es el momento donde la dignidad de las personas y su derecho a tomar las decisiones son el centro de la atención. Quiero decirles también que un cuidado paliativo tomado eficazmente de etapa temprana evita hospitalizaciones innecesarias y el uso de servicios de salud. En síntesis, la mayoría de los casos que estamos analizando pueden ser tratados y controlados en los domicilios de las personas con un nivel básico de capacitación y obviamente apoyo puntual especializado. Quiero nombrar la alta gama de enfermedades que requieren hoy de cuidados paliativos. La mayoría de adultos que presentan enfermedades crónicas, obviamente las oncológicas, las enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, muchas enfermedades como insuficiencia renal, enfermedades hepáticas clónicas, esclerosis múltiples. En un contexto global donde las enfermedades de transmisión van disminuyendo, las enfermedades crónicas van teniendo mayor carga y los cuidados paliativos entonces requieren una mayor importancia y es fundamental contemplarlos en la agenda pública y sanitaria a nivel nacional. A nivel mundial se estima que 40 millones de personas requieren de cuidados paliativos y que el 78% viven en países de bajos o medios ingresos. Y dando en esto una profunda inequidad al acceso de los cuidados en toda la vida. Y se considera que el 98% de los niños y niñas que deben ser cuidados con estos tratamientos viven en países de ingresos bajos y medianos. En el mundo se considera que solo el 14% de las personas tiene acceso a los cuidados paliativos y se consideran que esos son los indicadores también para nuestro país. Nuestro país tiene una extensión vasta, regiones, por eso necesitamos un sistema integrado que pueda avanzar con equidad y con igualdad. Quiero rescatar algunos procesos que plantea la ley que son realmente muy importantes que es ordenar y fortalecer los equipos y servicios de cuidados paliativos existentes, promover la capacitación de los equipos de primer nivel, para acompañar y cuidar a las personas en los lugares donde residen y no trasladarse a las zonas urbanas, haciendo con esto más compleja su vida. Fomentar la formación de profesionales en todos los niveles, terciarios, universitarios, de grado, de posgrado. Mejorar estas prestaciones en domicilio, como en unidades específicas de internación y en equipos hospitalarios, facilitar la evaluación del tratamiento del dolor severo. También mejorar la disponibilidad de medicamentos esenciales para los cuidados paliativos, incrementar la capacidad del cuidado de la comunidad con entrenamiento y educación y preservar la dignidad de las personas enfermas, su entorno afectivo durante todo el transcurso de la enfermedad. Esta ley le da a la autoridad de aplicación definir acciones de coordinación federal a través del COFESA, articulando con organizaciones de la sociedad civil, promoviendo el diseño e implementación de un sistema de seguimiento y monitoreo y evaluación de la accesibilidad de los cuidados paliativos. También está integrada la interculturalidad, porque resulta fundamental entender a cada paciente de acuerdo a sus necesidades específicas de su cultura, abordando el tratamiento desde la diversidad y la complejidad. Quiero, señor Presidente, hacer dos reconocimientos muy especiales. Uno, al doctor Eduardo Bruera, un referente mundial de cuidados paliativos, rosarino, que nos permitió hacer una de las primeras experiencias de cuidados paliativos en Rosario, su ciudad natal, si bien hoy es un referente mundial, y que llamaba a esta problemática la necesidad de terminar con la conspiración del silencio. Muchas veces se construye alrededor de los pacientes que necesitan este tipo de cuidado y que se están atravesando etapas finales de su vida. Abrirse al diálogo reduce el sufrimiento, dice Eduardo Bruera, y plantea que los equipos de cuidados paliativos son un puente entre las personas y su entorno. También quiero aplaudir el trabajo que ha hecho la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos, porque sabemos el trabajo de promover estos cuidados de la formación y que han trabajado en el proyecto de esta ley. Y por último, quiero hacer algunas reflexiones que son muy comunes en los cuidados paliativos, que son una modalidad de asistencia que intenta retomar los fundamentos de la medicina y que son una práctica humanista, centrada no en la patología y en la enfermedad, sino en el sujeto. Para sortear algunos interrogantes, ¿cuánto tiempo es posible soportar un dolor terrible? Se considera que soportar dolor es un método de tortura. ¿Quiénes sufren cuando hay una enfermedad grave? Y si el final es inevitable, ¿qué necesitamos garantizar? ¿Con quiénes prefieren estar en esa circunstancia? ¿Cuándo en una enfermedad crónica, progresiva, hay sufrimiento o síntomas sin aliviar? ¿De quién depende aliviar el sufrimiento? Señor Presidente, los cuidados paliativos no son un privilegio, deben ser considerados un derecho de toda la ciudadanía, es responsabilidad del Estado avanzar en la promoción y protección del derecho de todas las personas al goce máximo de la salud que se pueda lograr. Finalmente, quiero también reconocer en este debate de esta ley a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud que cuidan, que curan, que acompañan a las familias en los momentos más difíciles y que en esta ley queremos darle también un reconocimiento a su tarea. Gracias, Presidente. Muchas gracias, señora diputada. Gracias.